Esta mañana se instalaron puestos de vacunación antirrábica en varios puntos de la ciudad, en el marco de la campaña que encabeza la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal. Las acciones de vacunación dieron inicio a las 9 de la mañana y se brindará el servicio hasta las 5 de la tarde. Las colonias donde se dará este servicio son Cerro de la Cruz, Campesina, Moviste, Hidalgo, Villa Juárez, División del Norte, Esperanza, Colonia Guadalupe, Punta Oriente, Sol de Oriente y Villa del Prado. Se les otorgará una placa y un certificado de vacunación que ampara la vacuna. Informó toda relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.